¡Ja, ja, ja! No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero me aguantaré Yo no me caso, compadre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor con sentido Que sea la dicha de mi corazón Tan solo quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un jalón Y al encontrarme un amor le digo venga si usted Y al rato digo pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero me aguantaré Yo no me casaré Yo no me casaré con nadie Yo no me casaré con padre querido Porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor consentido Que sea la dicha de mi corazón Tan solo quiero pensar un poquito Pa' no meter las cuatro patas de un jalón Y al encontrarme un amor le digo venga si usted Y al rato digo pues no, no, no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré Mejor se busca por ahí otro querer No señor, yo no me casaré Así le digo al cura y así le digo al juez No, no, no señor, yo no me casaré Estoy enamorado, pero me aguantaré No, 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 no y así le digo al mil